No, esto no es vida ya, vivimos nada más peleándonos Peleamos por cualquier motivo, por cosas sin razón y sin sentido Nos ofendemos No, esto no es vida ya, no tiene caso hacernos más daño En vez de novios parecemos enemigos Entre tú y yo ya no hay respeto ni cariño Es mejor decir adiós ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Es desmoronar nuestro amor Nuestro amor y con él la esperanza ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! De que vuelvo a renacer A renacer en nuestras almas ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No, nunca en mi mente pasó Que llegaramos a separarnos Muchas cosas prometimos Pero ni tú y yo cumplimos Y ya ves lo que pasó ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Es desmoronar nuestro amor Nuestro amor y con él la esperanza ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! De que vuelvo a renacer A renacer En nuestras almas ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Suscríbete al canal!